Conocer otros sitios del mundo es lo más importante que hay en esta vida, casi. No creo que sea lo principal en la vida que tengas que moverte y conocer otros sitios, pero sí es algo que a mí siempre me ha interesado mucho. ¿Tú te crees que tu ciudad es perfecta, tu pueblo es perfecto? Hasta que viajas a otro sitio y te das cuenta que no. Creces como persona, creces en todos los aspectos de tu vida, aprendes millones de cosas y te conviertes en una mejor persona. Me encanta viajar, o sea, me pasaría la vida viajando. Es muy, muy importante conocer nuevos sitios, conocer nuevas culturas y es muy bueno que nos abramos los ojos y veamos que hay un mundo muy grande. Y además es que hay gente tan guay por el mundo que quedarse con la misma gente siempre es como súper aburrido. Creo que es un buen objetivo en la vida pintarte un vapamundi y ir tachando los sitios por donde has estado. No está nada mal. Uno de los sitios que más me gusta de todos los que he viajado, que no son tantos, es una isla que se llama Creta, que está en Grecia, y hay una playa que se llama El Afonisi con arena rosa. Tengo muchos viajes que a mí me han marcado para bien y otros para mal. Por ejemplo, uno que me ha marcado para bien fue Marruecos. Me encantó Marruecos, o sea, la gente me parece lo más. Iba con una idea que no era la que en realidad es. Y recuerdo mal o que haya tenido algún viaje, pues me fui a Londres una vez y me tuvieron que ingresar en el hospital durante 12 horas por un ataque de migrañas. Entonces creo que no quiero volver a Londres en la vida, la verdad. Mi lugar favorito fue Londres, porque yo llegué a Londres y dije, este es mi sitio, me encantaría estar aquí y lo disfruté tantísimo, todo. Era mirarse donde mirase, me gustaba, así que Londres. Me gustaría conocer alguna parte de Asia, Tailandia, Indonesia. Pues tengo pendiente ir a Italia, que nunca he ido, mira que está ahí al lado, y no he ido nunca a Italia. Me gustaría muchísimo, muchísimo viajar a un sitio súper paradisiaco, tipo las Maldivas o algo así. Y me encantaría visitar Florencia, porque creo que es mi ciudad favorita del universo. Igual cuando llegue no me gusta y se rompen mis sueños y mis ilusiones, pero es que me encanta, o sea, de foto me encanta. Me molaría muchísimo hacerme un road trip por Estados Unidos, rollo coger un coche y ¡pam! ya está, pirarme. Los sitios con muchísima gente, muchísimo ajetreo de coches, no me gusta absolutamente nada, tipo Nueva York, o sea, Nueva York no me llama para nada la atención. Yo tengo pendiente mi viaje a Japón, y eso lo sabe todo el mundo, y después a Corea, a comer un montón, porque me encanta la comida coreana, y toda la cosmética coreana, así que sí, Japón y Corea yo tengo que ir alguna vez en mi vida. Yo creo que se tienen que viajar por todas las maneras posibles, si se puede solo, con familia, con tus amigos, con tus ex, si quieres, con todo, 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 experimentarlo todo. A mí me gusta mucho viajar con amigos. Me gustaría viajar con mi pareja, pero como no tengo, no viajo con mi pareja, entonces prefiero viajar con amigos. Bueno, yo creo que todo depende del tipo de viaje que quieras hacer, hay viajes que son mucho mejores, si vas con una pareja. Yo, por ejemplo, ahora mismo quiero irme al Tibet a meditar dos años, pues no te vas a llevar a tu pareja al Tibet a meditar dos años, además, me tendré que rapar la cabeza. No, no, ese tipo de viajes, pues, mola hacerlo solo, ¿no? Viajes para encontrarte a ti mismo. Yo la verdad es que yo sola, dicen que algo que hay que hacer en esta vida, pero a mí me da un poco de miedo, la verdad. Yo sola me pierdo por ahí, no. Te va a dar una experiencia diferente, depende con quién lo hagas. Yo no iría en un viaje en grupo para ver, para un viaje cultural en grupo, no, no, eso en pareja o solitario, si vas en grupo que sea, suele ser para divertiros todos juntos. Bueno, organizar a los amigos para viajar es complicado, es como que va por pasos, ¿no? Elegir el lugar, elegir la fecha, es todo muy caótico, pero cuando se organiza, sale tan bien. Yo soy una persona que necesita un planning de por sí, entonces, si nadie lo hace, yo lo hago, y yo soy la que lo lleva todo. Yo no soy capaz de organizar a nadie, yo me apunto a todo y digo, vale, sí, lo que digáis, pero eso de ponerme a organizar a la gente, planearlo, no se me da bien. Si hay alguien que lleva el mapa, estás tú que yo miro el mapa en algún momento, me da dolor de cabeza. Bueno, yo en un viaje en grupo soy el que pasa de todo y se deja llevar. Está muy bien vivir la aventura, pero sí al menos saber dónde vas a dormir, con quién vas a ir, qué sitios tienes que ver sí o sí, saber más o menos dónde están. Hay que organizar muy bien los viajes, organizar desde que sales de casa hasta que vuelves. ¿Cuál es vuestro lugar favorito? O no sé, ¿qué sitio tenéis pendiente por ir y no lo habéis cumplido todavía? Contadme, contadme a qué lugar queréis ir, igual me acopro y voy con vosotros. Suscríbanse a Osomnes TV en español y tienen todas las redes sociales de Osomnes en la descripción de este vídeo.